¿Qué es un tumor cerebral? Un tumor cerebral, bueno, la palabra tumoración se refiere, en cualquier parte del organismo se refiere exclusivamente a que una estructura o un tejido de nuestro cuerpo está empezando a crecer y provocar esto que llamamos tumoración. Es el crecimiento de cualquier grupo celular de forma anormal en nuestro organismo. Claro que hay tumores que son de células malignas y hay tumores que son de células benignas. Entonces, un tumor cerebral es cualquier masa ocupativa que exista adentro del cráneo. Obviamente, si estamos hablando de tumor cerebral, pues nos referiremos claramente a los tumores que dependen ya sea de las neuronas o de las células que mantienen a las neuronas. Son las células que les llamamos nosotros de sostén. Entonces, los tumores malos, por ejemplo, los neurocitomas son tumores que se derivan de las neuronas. Los tumores que se derivan de los astrocitos de las células de sostén de las neuronas se llaman astrocitomas, que son los tumores ambos malos, pero son tumores del encéfalo. Hay tumores que no son malos, por ejemplo, intracraniales son tumores de las meninges. Las meninges son las cubiertas del cerebro. Estas meninges pueden generar tumores y estos tumores no son malos. Les llamamos meningiomas. A diferencia de los otros mencionados, estos tumores no son malignos. Los tumores del sistema nervioso central del cerebro, la mayoría son desafortunadamente malignos. Las características pudieran ser muy obvias o pudieran ser muy difíciles de distinguir. Probablemente el síntoma predominante que uno pudiera pensar es dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza ocupa tal vez menos del 20% de los síntomas de un tumor cerebral. Una de las principales características de probablemente tener un tumor cerebral sea que el paciente presente un episodio de crisis convulsiva de epilepsia o que empieza a tener deterioro, entre comillas, súbito de una función neurológica, por ejemplo. Que empiece a notar debilidad de una de las extremidades del cuerpo o de la mitad del cuerpo, brazo, mano o pierna. Pero que sea lento, gradual, en las siguientes dos o tres semanas, tal vez un mes, dos meses. Podemos tener crisis convulsiva, debilidad, ¿verdad? Alteraciones en algunos de los nervios craneales, por ejemplo, problemas visuales. Disminución de la agudeza visual de forma importante. Problemas olfatorios que el paciente no esté detectando los olores, ¿verdad? En algunas ocasiones los tumores malignos, sobre todo, llegan a tener sangrados dentro del tumor de forma espontánea y eso condiciona un dolor de cabeza intenso, debilidad en alguna extremidad o una crisis convulsiva. Entonces, pues uno pensaría que el dolor de la cabeza, pero no. Es este problema. Lo más común característicamente no es eso, sino los cambios muy sutiles en la forma de ser de las personas. Una persona que era muy alegre, sonriente, cálida, etcétera, de pronto empieza a cambiar su forma de ser y obviamente a tener los problemas motores, tal vez. Una persona que era muy irritable, agresiva, muy poca tranquilidad, etcétera, empieza a ser sumamente amable, cortés. La forma de ser de las personas cuando cambian súbitamente en pocas semanas, claro que no de forma voluntaria, ¿verdad? Sino de forma espontánea, es muy posible. Tenemos síntomas, por lo tanto, desde la forma de ser del paciente, alteraciones en la movilidad, ¿verdad? En la fuerza de las extremidades, una crisis convulsiva y, bueno, también el dolor de la cabeza, aunque ya quedamos que el dolor de la cabeza se presenta en menos del 20% de los síntomas. El médico que pueda hacer el diagnóstico de este problema médico, de los tumores cerebrales, podríamos pensar que claramente es el neurólogo o el doctor de neurocirugía, pero los pacientes van a llegar literalmente con la urgencia o la necesidad de ser atendidos prácticamente por cualquier médico, incluso en un servicio de urgencias. Aquí lo importante es detectar el problema por el cual el paciente va. Debilidad, alteraciones visuales, crisis convulsiva, problemas en la conducta, etcétera. Si estas cosas ocurren, lo que necesitamos de forma urgente sería un estudio de imagen, una tomografía craneal, ¿verdad?, del encéfalo, del cráneo, y obviamente hacer una resonancia magnética para poder determinar mejor la posibilidad de tener un tumor cerebral. Desafortunadamente, este tipo de estudios también solamente son solicitados en su gran mayoría por los médicos encargados en las neurociencias, neurólogos, neurocirujanos o incluso los doctores de psiquiatría. Cualquiera de estas personas pudiera hacer el diagnóstico de forma eficaz y oportuna.